Buenos días. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, a Javier Quintana, que ha tenido un trato muy agradable por vía telefónica, y, cómo no, a mi amiga y compañera Ana Castro. Estamos ante una obra bien conocida, como bien saben, una obra que supone, vamos a ver, la aparición en un ámbito arquitectónico nuevo en la Universidad de Salamanca. Es el momento en el que, en las constituciones del año 1411, ya se decide que tiene que tener una biblioteca. Una biblioteca que se va a colocar en el lugar donde se encontraba la capilla y que corresponde a esta parte que tienen aquí. Bien, si correspondería a esta parte. Bueno, realmente no es un fenómeno aislado, es algo que ya aparece ligado al desarrollo de las bibliotecas europeas, que se da tanto en las catedrales, como en los monasterios, como en las nacientes bibliotecas. Lo que sí, también es cierto que se considera que la biblioteca, en el sentido arquitectónico del término, es básicamente un fenómeno tardo medieval, porque con anterioridad al siglo XIV no puede hablarse de su existencia. Y es que fue menester que se produjeran cambios sustanciales en los hábitos de lectura, como el desarrollo de la lectura silenciosa, para que se posibilitara la creación de estos ámbitos. Por otro lado, la invención de la imprenta en el siglo XV, que fue, podríamos decir, contemporánea, como ha subrayado Steiner, fue contemporáneo también al surgimiento de una burguesía muy potente y que, bueno, pues permitió el lujo de crear ambientes acústicamente aislados, como podía ser la biblioteca privada, el salón recogido, el gran jardín, y que allí se pudiera estar sin que ningún ruido perturbara la lectura. Claro, en este caso ocurre que las grandes bibliotecas necesitaban ese apoyo de esas grandes instituciones, como fue el caso de la que nos ocupa. En 1465 hubo, parece ser una biblioteca muy sencilla, muy humilde, pero hay que esperar al 1471, cuando ya los claustrales quieren que tenga una biblioteca con mucha más entidad. Y se dice que era gran daño, o propio vergüenza, de la universidad que no tuviera biblioteca. Y hay, bueno, pues una dilación hasta 1474, en que ya prácticamente comienzan a desarrollarse los trabajos, hasta 1479. De manera que en 1474-1479, el 15 de septiembre, es cuando ya está finalizada la arquitectura de la biblioteca, con dos maestros, sobre todo Yusa y Abraime Moros. Muy interesante, por lo que luego vamos a ver. Se coloca la biblioteca en el lugar donde estaba la capilla. La capilla se había consagrado en 1429. Sería este espacio que tienen aquí, el espacio inferior, que se correspondería a esta parte de ahí. Era un espacio que estaba cubierto con un artesonado y sobre él se colocó, luego, la biblioteca en el modo que tienen ahí. Y vean lo interesante que va a ser la determinación de la planta. Sabemos por los documentos que hubo, dicen, una especie de gran altercado entre lo que habían propuesto estos maestros, Yusa y Abraime, con lo que querían los representantes de la universidad. Aquí traigo una típica paradigmática armadura o chavada de Parinudillo, mudéjar, del siglo XIV, de la sinagoga de Santa María del Tránsito, de Toledo. Porque nos da una idea de qué es lo que se pretendía, adoptado naturalmente al ámbito en que se iba a colocar. Y la cubierta va a tener ese aspecto, va a ser una cubierta con una bóveda de medio cañón en la parte central y dos tramos extremos o chavados poligonales que evocan, como pueden ver, evocan la disposición de estas cubiertas mudéjares, estas cubiertas islámicas. Hay una intencionalidad. ¿Por qué hubo tantos altercados? Porque, claro, ya la universidad ya sabía qué es lo que iba a colocar ahí y quería tener un espacio adecuado, precisamente, para colocar después el programa iconográfico que tenía pensado. Bien, y ese programa lo va a realizar Fernando Gallego, Fernando Gallego entre 1483 y 1486. Lamentablemente, solo se conserva una parte, que es la que tienen aquí en el dibujo. Luego ya veremos por qué. Pero lo suficientemente interesante para poder sacar una serie de conclusiones y valoraciones del conjunto. Llegamos a 1506 y hay una decisión importante del claustro, el 26 de enero de 1506, cuando se decide que todo ese espacio sea capilla desde el suelo hasta arriba y que se quite la biblioteca. De manera que sería esto que tiene aquí. Se va a quitar lo que era el artesonado de la capilla y el suelo de la biblioteca y se va a convertir ese espacio todo capilla. Y esto va a alterar, en gran medida, la valoración, la visión de la pintura, pero también se va a romper la euritmia de las proporciones entre las partes sustentantes y las partes sustentadas. Ya veremos cómo va a repercutir esto en el deseo de que se haga una nueva capilla. Entonces, va a quedar el espacio en el modo que pueden... ¿Ven cómo esa euritmia de proporciones? Porque, claro, la línea de impostas, era la línea de impostas de la biblioteca, pero al quitar el suelo de la biblioteca y convertirse todo en capilla, esa línea de impostas ya va a alterar las proporciones. Bien, ¿qué ocurre? Pues que en el claustro del primicidio de 1756 haya las primeras propuestas para reformar la capilla. Y una reforma llevada a cabo por Simón Gavilán Tomé entre 1761 y 1767. Y parece ser que en las deliberaciones se insistía mucho en que esas proporciones ya no eran las adecuadas, aunque hubo una reticencia por parte de algunos claustrales de que eran magnífica y que eso debía conservarse. Y yo creo que Simón Gavilán Tomé ideó, pues tuvo una salida y rosa a una situación comprometida. La impresión que yo tengo es que quiso conservar lo que era la cubierta de la biblioteca y ocultarla con las nuevas bóvedas que él iba a construir. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que ese espacio de la capilla, ese espacio, iba a ser alterado porque se iba a aumentar un metro, un metro para colocar ahí un nuevo retablo. Al tirar el testero para ampliar el metro, ¿qué es lo que ocurrió? Que se vino abajo el tramo, ese primer tramo, ese primer tramo arrastró al segundo y solamente quedó en pie el tramo que estaba a los pies, que es el que se ha conservado. De manera que esta venía a ser la disposición. Quedó la nueva bóvedad ideada por Simón Gavilán Tomé, en el modo que tienen aquí, y la parte de arriba que sería lo que yo llamé el desván de gallego. Y esto es lo conservado. Lo conservado es un tercio de todo el programa tal como se ve. Este es el aspecto. El aspecto que se tiene cuando uno visita ese lugar in situ, ahí se ve el extradós de la bóveda de las barrocas de Simón Gavilán Tomé y cómo ya con las pinturas extraídas se ve el tramo, el tramo de la capilla que era el tramo de los pies y que en principio fue el tramo, lógicamente, de la biblioteca. Bueno, la restauración de ese conjunto. A comienzos del siglo pasado, pues se vio que, porque se habían olvidado ya de esas pinturas, que ahí existía una parte de la antigua biblioteca. En la época del rector Esteban Madruga, pues se optó por recuperar ese conjunto. El proyecto lo llevaron a cabo los hermanos Gudiol. En julio de 1950, ya cuando comenzaron, presentaron el presupuesto para la labor de limpieza, arranque y pasar a lienzo todo ese conjunto. Y entre el mayo del 52, ya estaba prácticamente recuperado todo ese conjunto, pasado a lienzo, y se trajeron las pinturas pasadas de a lienzo en junio, el 27 de junio de 1952 a Salamanca. ¿Qué es lo que ahí había? Pues un programa iconográfico muy interesante, un programa que va a dar idea de la concepción del humanismo de la época. Un programa en el que se recoge ese modelo geocéntrico propuesto por Ptolomeo en el siglo II, en el que se planteaba una visión de ese cosmos aristotélico con el desplazamiento de las siete esferas móviles que giraban en torno a la Tierra, que era una parte fija. Los siete planetas con las 48 constelaciones de la octava esfera y los vientos, en el modo que pueden ver aquí. Es decir, la Tierra estaba inmóvil y luego estaban ya los siete planetas conocidos hasta entonces, que serían Mercurio, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Luego estaban las estrellas fijas, la octava esfera, y la novena esfera, donde se encontraba la prima causa, donde estaba, regía todo el conjunto, se encontraba Dios. ¿Qué es lo que se conservó? Se ha conservado, de esto pues, se han conservado dos planetas, tres constelaciones setentrionales, cinco zodiacales, siete meridionales, los cuatro vientos y un árbol que no es una constelación, pero que sirve de apoyo, como lo veremos, a otras constelaciones. Esto es, por tanto, lo que se ha conservado. Voy a pasar con una visión rápida para ocuparnos de otros aspectos, con la media hora que dispongo. Aquí tenemos la representación del planeta, del Sol, la representación de Mercurio, después son los dos planetas que se han conservado, la representación de, vamos a ver, de los signos de Zodíaco, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, después las constelaciones Norte, Bollero, Hércules, Serpentario, que va a tener un protagonismo especial en función de una de las inscripciones que luego veremos. Y luego tenemos las constelaciones del hemisferio sur, tendremos el Hidra con el Vaso, el Cuervo, Centauro, como puede ver ahí, Ara y la Corona. Hay que citar a una figura importantísima, Diego Torres. Diego Torres es catedrático de Astrología y de Astronomía entre 1482 y 1496. Y él escribió en 1487 el tratado de la esfera copilado por el maestro Johan de Sacrobosco. Juan de Sacrobosco, efectivamente, escribió eso, de Esfera Mundi. Pues bien, ese era el manual que tenía Diego Torres y que era el que tenían que estudiar los alumnos del, estudiaban el Quadridium, donde una de las materias era la Astronomía. Pero eran unos conocimientos a niveles, diríamos, niveles pues muy de principiantes. Entonces, aquí tenemos un primer gran ejemplo de cómo se quiere utilizar la imagen para que los alumnos comprendan perfectamente lo que sabían. Es decir, que a través de la vista recuerden todo lo que saben. De manera, aprender, un poco a la manera platónica, a través de la imagen, como se dice en el Fedón de Platón. Aprender es recordar. Y, importantísimo, en ese conjunto, son las inscripciones. Las inscripciones hay que tenerlas muy, muy en cuenta en todos los programas iconográficos, lógicamente, porque son muy aclaratorias de muchas cosas. Aquí se conserva una sola, la del Salmo IV, perdón, VIII, veré tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, traduzco, está en latín, y luego otra que no se conservó, pero sí que tenemos el testimonio de un catedrático del siglo XVII que la recogió, que dice las figuras o apariencias de la tierra se subordinan a las del cielo tal como la serpiente de la tierra lo hace ante la serpiente celestial. Fíjense el protagonismo que tiene la figura de serpentario, en función también de esto que aquí estamos viendo. Fíjense, por tanto, lo relevante, aquí se conserva precisamente una, lo relevante de las inscripciones. En el caso de esta biblioteca eran lo más humanista, lo más humanista del programa, y hay una conjunción entre astronomía y la inscripción. pero fíjense que todavía los humanistas, y esto lo sabemos por Lucio Marineo Sículo, los humanistas tienen muy presente que las escrituras, dicen, eran más necesarias, más ricas y más provechosas que las invenciones, por muy sutiles que fueran, de los pintores. Pues, al entender de Marineo Sículo y de los humanistas, no necesitaban de la literatura de los iletrados. Por tanto, fíjense, los humanistas que eso aquí pretendían, dos inscripciones que servían para, como vehículo, para una comprensión del conjunto. Y ellos, bueno, quieren, pues, manifestar cómo debían de orientarse sus saberes hacia la grandeza del Creador y la preeminencia de la fe. Es decir, quieren que sea contemplada de un modo trascendente toda esta cubierta y que sobrepasara el mero hecho visual. Sabemos, por Marineo Sículo, que quedaron encantados, que decían, cuando esto lo vieron, los estudiantes eran los primeros, que sentían una gran complacencia al ver todo esto. Pero, además, fueron creadas esas inscripciones para despertar miradas. ¿Por qué digo esto? Mire, la palabra ordinariamente es aprendida a través del oído o de la lectura. Pero no por medio de la mirada. Y, en cambio, aquí, la bóveda, en la bóveda, sí, ¿por qué? Porque la escritura, la palabra, aparece enfáticamente y aparecía también en el fajón que se ha perdido, enfáticamente desplegada y realzada para ser mirada. ¿Por qué? Pues porque todo el grafismo se ha convertido en imagen. Lo primero que se quiere es que se vea antes de que se lea. Entonces, fíjese, la palabra está encargada aquí, a través de la mirada, de operar ese traspaso de lo que es visto a lo que está significado. Pues, el texto nos obliga a penetrar, lo que ahí se dice, a penetrar en nosotros mismos para convertirlo en un pensamiento propio. Por otro lado, las inscripciones, y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta tantas veces como aparecen en las pinturas murales, las inscripciones son un símbolo de solemnidad. Es decir, al fijar el texto se quiere, bueno, pues fijar es como una especie de vehículo de naturaleza perdurable que no solo tiene trascendencia en el momento concreto en el que se hace, sino que se transmite a las generaciones futuras. Por tanto, fíjense que aquí tienen, aparte, como lo han tenido mucho, siempre, y sobre todo también en el mundo islámico, un valor estético, pero un valor también informativo. Es decir, se busca dar a ver antes que dar a leer. Por otro lado, es la inscripción un medio mediante el cual los mentores del programa se comunican con el observador, con el espectador, se comunican a través del artista y quieren sacar al espectador de esa especie de situación pasiva para que penetre. Pero claro, para esto se requiere la existencia de una audiencia que conozca las reglas de este juego. Aquí estamos primitivamente ante una biblioteca y esos estudiantes van a conocer perfectamente lo que ahí se dice. Y claro, pretenden lógicamente también los humanistas que la imagen no pueda sustituir a la palabra autorizada. ¿Por qué? Porque de lo contrario se podía correr el riesgo de una interpretación errónea. De manera que siempre esas inscripciones en las pinturas murales tienen que ser muy valoradas y muy bien estudiadas. Y asumiendo las palabras de Mirzoed, ver no es creer, sino interpretar. Y las imágenes visuales tienen éxito o fracasan en la medida en que podamos interpretarlas satisfactoriamente. Por lo que respecta a los rasgos estilísticos, fíjense cómo el soporte va a determinar muchísimas cosas. Por supuesto, el programa y los rasgos estilísticos. Imagínense, sólo se ha conservado esta parte, lo que sería todo el conjunto, unos 400 metros. En primer lugar, hay que destacar la versatilidad de Gallego, porque Gallego estaba acostumbrado a pintar retablos. Y la superficie, el retablo, no tiene nada que ver con lo que va a encontrarse aquí. Por eso, esos altercados que dicen que los documentos que hubo entre los representantes de la universidad, los que se encargaban de controlar la obra, y los maestros Yusha y Abraime, venían determinados precisamente por esto. Porque había que tener muy claro los espacios que serían susceptibles para colocar este programa, porque no podían ser enartesonados convencionales como tenía la universidad ya por entonces, ni tampoco bóvedas de crucería. Pues bien, Gallego aquí se enfrenta con un problema, es un tema, claro, es un tema profano, es cierto, en un ambiente, en un ambiente no sagrado, como era la biblioteca. Pero, y esto no tenía ningún precedente en el arte español. Y además, se encuentra con un problema, y es el siguiente, tiene que expresar una visión luminosa de la noche misma, esto es, pintar el cielo estrellado a la luz del día, por tanto, con las figuras que mostraran su contorno y su visibilidad. Quería hacer visible lo invisible. Claro, para ello, tiene que suprimir la luz, no hay sombras, no hay luces laterales, y coloca un azul claro, no un azul fuerte o negro luminoso. Y por eso, como digo, evita plasmar la dirección de la luz y con las consiguientes sombras. La composición es muy, bueno, digamos, incoherente, muy incoherente a primera vista, figuras que aparecen flotando con una perspectiva artificial, como puede ver aquí, no hay una coherencia dramática, las figuras no están, la acción que realiza no están en función de la expresión, no hay prácticamente tensión en los rostros, pero, fíjense lo que antes les he dicho, cómo se va a alterar, se va a alterar la visión de esas figuras al convertirse todo en capilla. Normalmente, tenían una distancia y además estaban estudiadas en función también de esa distancia que era también, digamos, considerable. y luego era más considerable cuando se convierte todo en capilla. Tenga muy en cuenta, podríamos establecer un ejemplo entre la diferencia que hay entre el gesto y el ademán. El gesto es fundamental en el cine, el ademán es fundamental en el teatro. En cambio, aquí son figuras, efectivamente, son esos ademanes, esos movimientos, esas proporciones con un fondo neutro para no distraer la atención. Aquí vean lo que se conserva, ese mortero de con cal y ladrillo y algo que hoy no hubiera ocurrido. Hubo ya unas reparaciones del conjunto en 1506 porque habían afectado las humedades y actuó Juan de Iprés, pero Juan de Iprés era un dorador de imágenes, un policromador. La técnica era una técnica mixta, el temple para los fondos, lo que se empleó, y el óleo para las figuras. Y todo esto lo alteró porque dio una solución óleosa, aceitosa al temple que eso era incompatible. Esto es lo que se conserva, fíjense, cuando se extrae por la técnica del estrapo queda todavía unos estratos en la manera que pueden ver ahí perfectamente definibles. Y aquí es donde se ve el verdadero gallego. Aquí en las dos sinopias que se conservan porque las pinturas del museo están un poco alteradas. Fíjense, este tratamiento, esta sinopia de Leo se ha recuperado una de las sinopias. Miren, existía una costumbre y esto lo sabemos muy bien por parte de los restauradores. Los restauradores, estos, los gudeol, cuando hacían estas extracciones solían extraer segundos, estrato, los segundos y luego los llevaban, sabemos que muchos se los dieron a tapies porque uno de ellos tenía, era el, digamos, el promotor de tapies entonces tenía pues veintitantos años y vean aquí, para mí, que aquí hay una técnica de tapies indudable, como esto, aquí lo ha, lo creo que lo ha tratado, pero eso sería ya algo que aquí no sería cuestión ahora de detallarlo. Bien, ¿qué repercusiones tuvo esto? Mire, esta bóveda pues tuvo repercusiones, desde el punto de vista temático, sabemos que en la capilla de Anaya, en el claustro de la catedral, tenía una, la cubierta, estaba decorada con un cielo estrellado, ese cielo estrellado, toda esta cubierta, desaparece en 1894 con la reforma de Repullés y Vargas. Luego, miren, sabemos, la mansión de Fray Juan de Zúñiga y Pimentel en Villanueva de Zalamea de la Serena en Badajoz. Sabemos, no queda nada de ello, ¿no? Pero por la crónica de la Orden de Alcántara escrita por Fray Alonso de Torres y Tapia, que era el prior de la Orden en 1622, allí estaban ya Zacut y Nebrija y que este citado maestre mandó levantar un cielo con planetas, astros y signos del Zodíaco. Sería una versión de lo que existía en Salamanca porque fueron dos personajes que aquí habían coincidido en Salamanca y que se cree que el propio gallego pudo ser el autor de ese conjunto que en el siglo XVII todavía se encontraba muy deteriorado pero que ya ha desaparecido. Pero vean también otro, en la iglesia de Santa María de la Zogue en Benavente, Zamora, aquí se ha corrido en la Capilla Mayor en el presbiterio, en la iglesia de Santa María de la Zogue, aquí tenemos un conjunto que se establece en el cuarto día de la creación, un conjunto que viene determinado por la Salamanca y sobre todo a partir de lo que antes decía, de 1506, cuando ya se ha convertido el cielo de la biblioteca en cielo de una iglesia y entonces se considera normal que en una iglesia pudiera haber una representación astrológica como aquí el cuarto día de la creación, aquí es cierto que aparece en Salamanca no aparece ninguna imagen religiosa, es el texto, en cambio aquí aparece la de Estera Dei, aparece Dios como cosmócrator, como regidor y ordenador y vean cómo aparecen los distintos, aparecen planetas también, constelaciones, vientos en la manera que pueden ver aquí, es curiosísimo, este conjunto se restauró en el 2007 también con la representación de los vientos y es un claro ejemplo de la influencia del cielo de Salamanca y vean cómo se explica, cómo puede explicarse que en Benavente haya unas pinturas de este tipo. Alonso Pimentel y Pacheco es el quinto conde de Benavente, casado con Ana de Herrera y Velasco con el que están ligadas esas pinturas y tiene esa cronología que tienen ahí, esos era primo carnal de Juana Pimentel y Enrique la mujer de Arias Maldonado, el hijo de Rodrigo Maldonado de la Casa de las Conchas, de manera que hay un parentesco. Hidalgo Muñoz estudió esas pinturas, establece una cronología 1506-1512, 1506 efectivamente es un término poscuén a partir del momento en el que ya la biblioteca ha desaparecido y la bóveda es la capilla, la bóveda de la capilla, pero 1512 es muy temprano, pueden ser obras probablemente de no anteriores al segundo cuarto del siglo XVI. ¿Qué es lo que supone ya para concluir? ¿Qué es lo que supone esta bóveda? Mira, la bóveda supone pues un gotne entre una etapa que se cierra, una etapa medieval y una etapa que se abre, una etapa renaciente con un programa humanístico que quiere dejar constancia de los saberes que se están impartiendo pero también con unas decoraciones en sintonía con esos saberes. Esto es el antecedente de la escalera de nuestra universidad e incluso de la fachada también de nuestra universidad. Y también es algo pues importante porque supone también el cambio de la imagen medieval, la imagen de culto medieval a la imagen ya renaciente, la imagen ya moderna en la que el arte ya no solamente tiene la función de reflejar una historia religiosa sino también otros temas como puede ser esta relación astronómica. Bueno, no quiero ya exceder más a terminar bastante. Gracias.